Sobre este problema que tengo de la regeneración urbana, realmente yo lo que voy a pedir mañana dice que hay una sesión, pues no, lo que voy a pedir es que se haga una revisión porque está exageradamente alto los precios y esto no puede ser pues como van a endeudar al pueblo, ellos dicen que es una obra, como va a ser una obra si nos toca pagar a nosotros. ¿Qué garantías tenemos nosotros realmente los que conservamos aquí en las casas patrimoniales si es que cada vez nos ponen estos impuestos? Yo recién nomás acabé de pagar del callejón, son como unos 2.900 dólares que me tocó pagar y ahora de nuevo imagínense lo que es 20.000 dólares y uno quedarse realmente adeudado para casi 7 años. Realmente cuando ellos nos socializaron dijeron que más o menos nos tocaba pagar unos 10.000 dólares, ahí era que ellos nos digan, saben que señores poniéndole una capa de cemento va a duplicarse y casi triplicarse los precios. Ahí cuando estaban socializando nos digan, señores si ustedes tienen posibilidades de pagar este precio que les va a salir. Yo lo que realmente pido es que esto se haga una revalorización porque realmente imagínense ustedes, yo pienso que los costos no es para que nos salga tanto de pagar. Así pagamos en los 10 años pero tenemos mismos que pagar y tenemos con esa deuda que se reconsidere eso. Yo sí quisiera que se reconsidere y pedirles a las autoridades en la sesión que vamos a tener el martes que se reconsidere todo esto.